Y la pierna de la llave, y con bastante sabor. Quiero que me recuerdes, como algo en tu vida, bendición brindarte, amor y ternura, también ayudarte, el espíritu al rinque. El tiempo y la distancia, son locos factores, que esconden rumores, pero ya no importa, para dos amores, en la intimidad. Espiritualmente, yo te cantaré, espiritualmente, con mi puerta. Quiero que me recuerdes, como algo en tu vida, bendición brindarte, amor y ternura, también ayudarte. Espiritualmente, el tiempo y la distancia, son locos factores, que esconden rumores, pero ya no importa, para dos amores, en la intimidad. Espiritualmente, yo te cantaré. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.